Silencio de los héroes Silencio de los héroes Poema del escritor español Augusto Gardea Flores en la voz de Rogelio Gil Si se encuentran los héroes, no se hablan. Expresan con miradas soledades de un tiempo pasado que exigió renuncia sacrificio o cautiverio. Se dicen en silencio, entre otras voces los hechos dolorosos que han vivido. Reflejan en sus canas viejas huellas fijadas en sus caras la amargura. Les duele aquel dolor que les movió atentos al mandato de sus moldes. Y saben que su lucha nunca acaba. Aún contrastan las armas insumisas que queman en sus lenguas soñadoras sus palabras en tiempos de violencia. Sustienen en un cómplice silencio que el mundo se recrea en su laberinto e insisten en su sueño interminable.